Quizás, bueno, al final nosotros siempre queremos ganar, queremos sacar los tres puntos, pero bueno, al final hoy teníamos también un rival muy competitivo. Yo creo que estar ahí arriba al final de temporada, bueno, al final no se ha podido ganar, pero bueno, siempre es bueno sumar. Sí, bueno, el equipo la verdad que ha estado muy bien defensivamente, hemos estado todos juntos, muy ordenados, y bueno, al final otro partido portería a cero y esperamos seguir así. Sí, al final, bueno, la segunda la verdad que es muy exigente, cada fin de semana contra el rival que juegue la verdad que te lo va a poner muy difícil, y bueno, ahora se ha visto esta semana que ha sido el Mallorca, pero bueno, la semana que viene vamos a Oviedo, y seguro que también nos ponerán las cosas muy difíciles.